Buenas tardes, mi nombre es Marco Filatti, yo soy vicepresidente de ventas para Grupo SIDEL, para el territorio que cubre Middle-Américas, eso significa desde México hasta Perú, incluyendo algunas islas del Caribe. Mi responsabilidad entonces es la responsabilidad comercial global del grupo en esta zona. El mercado en América Latina verdaderamente es muy activo, es uno de los mercados creo yo más activos en el mundo, en todo tipo de categorías, la categoría séptica que es la cual nos toca el día de hoy, es una categoría que realmente tiene mucho dinamismo, hay muchas consultas, muchas preguntas, mucho interés por parte de nuestros clientes y de alguna manera esto se va a traducir digamos en base instalada, en maquinaria funcionando. Al día de hoy Latinoamérica es una región en la cual ese interés se está convirtiendo en negocios. Es importante para SIDEL comenzar en Latinoamérica por México, es un país súper importante, es un país con una población muy importante, un país en el cual la variedad de categorías en el mercado es muy amplia, con lo cual el consumidor mexicano busca muchas opciones en términos de empaque, de producto, categorías, etc. Con lo cual es un muy buen comienzo, digo que es un comienzo porque pretendemos hacer este mismo tipo de seminario en otros países de la región, en Latinoamérica y esto lo iremos haciendo a medida que vaya el mercado evolucionando. Los principales retos yo creo que, bueno, todos los clientes en lo primero que piensan es tener un producto que sea muy adaptado a la categoría de sus consumidores, pero por otro lado quiere que sea un producto realmente digamos asequible, que las personas lo puedan comprar y donde no esté de ninguna manera comprometida la seguridad alimentaria. Entonces está claro que este tipo de evento nos permite mostrar a nuestros clientes qué tan seguros son nuestros sistemas, verdaderamente lo demuestra la cantidad de productos que tenemos hoy en el mercado, tanto en el mercado asiático como en el mercado europeo y que pretendemos tener en América. ¡Gracias!